¿Qué es la Torah escrita completa? ¿Qué es la Torah escrita completa? Es decir, sobre lo que significa la Torah hoy para nosotros Por tanto, vemos en algunas formas de observancia judía Un interés mínimo en las palabras reales de la Torah escrita Con un énfasis adicional en los chiurín, lecciones y discusiones de varios rabinos El peligro de estudiar solo Torah oral es que hay una tendencia a alejarse gradualmente De la clara revelación de las escrituras A un sistema cerrado de especulaciones entre los sabios Entre las diferentes escuelas de pensamiento Hay que tener siempre presente que sin la Torah escrita como enfoque central Es difícil saber dónde trazar la línea en términos de lo que debemos hacer Y cómo debemos responder a los mandamientos de Dios El revisionismo del Talmud atribuye la autoridad en la vida judía Exclusivamente a los rabinos Y hoy en día, el consenso y la interpretación rabínica Triunfa sobre todo Quizás esto explique por qué es tan difícil Compartir el mensaje del Evangelio Con los judíos practicantes de hoy en día Para señalar cómo Yeshua es revelado en la Torah Los escritos y los profetas A menudo nos encontramos con una mentalidad de pantalla Es decir, cada texto de prueba que se presente de las escrituras hebreas Recibirá una interpretación alternativa Que concuerde con la tradición rabínica que rechaza a Yeshua En otras palabras Dado que los rabinos no han aceptado a Yeshua como el Mesías de Israel Para ellos, esa es la última palabra sobre el tema Y eso es un gran error Más aún cuando se usa la ley del embudo El grande para mí y el pequeño para ti Quizás el muro alrededor de la Torah Tenía la intención de oscurecer el acceso al sentido llano De las escrituras Y ocultar el hecho de que la autoridad rabínica en sí misma No tiene la aprobación divina Aún así, teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora Especialmente en la primera parte de este capítulo Debemos tener presente la importancia relativa de la Torah oral A pesar de las serias objeciones que podemos dar A la idea de la Torah oral como fuente de autoridad divina Debemos preguntarnos si hay algún valor para nosotros En estudiar el Talmud y las tradiciones orales Y la respuesta es que sí De hecho, especialmente porque el Talmud A menudo proporciona información invaluable Sobre gran parte de la Torah escrita Incluidas muchas de las enseñanzas y discusiones Sobre el significado de las escrituras Que prevalecían en la época de Yeshua El Talmud también proporciona detalles Sobre la vida social de Israel Los orígenes de varias costumbres Y sobre las actividades del templo Que no se mencionan explícitamente En los escritos de Moisés A menudo, estos conocimientos adicionales De los sabios judíos Hacen que los pasajes de las escrituras Sean más claros para el que los lee Con frecuencia, el conocimiento del rabino De hebreo, arameo e incluso griego Arroja nueva luz sobre palabras importantes Y construcciones gramaticales La tarea de hacer teología bíblica mesiánica Sería impensable sin consultar La sabiduría recopilada de los sabios judíos De la Torah El Talmud nos ayuda a contextualizar Algunas de las luchas de poder entre Yeshua Los fariseos y los saduceos Por ejemplo, como ya estudiamos desde un principio El Talmud registra algunos de los debates teológicos Entre los seguidores de Gilel Bet Gilel, la casa de Gilel Y los seguidores de Samay Bet Samay, la casa o escuela de Samay Que eran bien conocidos por la gente que escuchó a Yeshua En términos generales Gilel era más liberal Y Samay era más conservador Respecto a sus respectivas interpretaciones De la Torah A veces Yeshua se puso del lado De la interpretación de Samay Y en otras ocasiones Se puso del lado de Gilel Por ejemplo Con respecto al divorcio Estuvo de acuerdo con la opinión de Samay Como indica Mateo 19, 3, 9 Mientras que con respecto Al mandamiento más importante Se puso del lado de Gilel Como indica Mateo 22, 36, 40 En consecuencia Indicar por ignorante Que el Talmud es diabólico Perdone la expresión Pero da un poco de risa Por tanto Criticar por ignorancia Un libro De jurisprudencia Y discusiones judías Es la cosa más absurda Que una persona puede hacer ¿Estamos de acuerdo con todo lo que está escrito en el Talmud? No Porque el Talmud Es una discusión permanente Con algunos rabinos Estamos de acuerdo Y con otros no Pero la esencia del Talmud Es esa La discusión de cualquier aspecto Es decir El Talmud No es ni más ni menos Que una compilación De los debates rabínicos Sobre la Mishnah En la forma de la semana Segunda temporada. Los secretos de Yeshúa. Capítulo 12. Yeshúa y la Torá Oral. Segunda parte. El sermón de la montaña y la Torá Oral. Segunda parte. El sermón de la montaña y la Torá Oral. No podemos caer en el error de pensar que la única literatura existente en Israel era la Torá, los profetas y los escritos. Juntamente con la Torá, los profetas y los escritos, es decir, lo que se conoce en el cristianismo como Antiguo Testamento, juntamente con esos escritos, la Biblia hebrea, el Tanaj, coexistió un cúmulo enorme, un cuerpo extraordinario, fascinante y vasto de literatura rabínica, ya fuese en forma escrita o en forma oral. Y Yeshúa estudió todo ese material porque vivió dentro de ese mundo. Y en ocasiones, como vimos en la parte anterior de este capítulo, en sus enseñanzas, Yeshúa no solamente se refirió a la Torá escrita, en ocasiones él se refirió a la Torá interpretada, es decir, la Torá Shebe Alpe, la Torá pasada oralmente, la Torá oral. Por ejemplo, al enseñar, Yeshúa acostumbraba a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y preguntamos, ¿qué significa eso? Dicho por un rabino del primer siglo. Eso es un hebraísmo rabínico. Eso formó parte del argot rabínico de aquella época. Y lo que quiere decir es algo como esto. De esta manera y de esta otra, este asunto ha sido interpretado, pero la interpretación que yo doy es esta. Es decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, pero yo os digo, es decir, oiga, esto se enseñó así, y la interpretación que yo doy es esta. De manera que, en ese caso, Yeshúa está haciendo referencia no a la Torá escrita, sino a la Torá interpretada por los diferentes grupos y las diferentes escuelas que existían en su tiempo. Esas fórmulas que se utilizaban generalmente en los escritos apocalípticos utilizaban o se ponían en boca de evidentes apocalípticos como Yeshúa. En otras ocasiones, en su enseñanza, Yeshúa incluso mencionó fuentes que no están dentro de lo que se considera el canon sagrado de la escritura hebrea. Y esto nos lleva ahora a la espinosa cuestión de las famosas y supuestas antítesis del Evangelio de Mateo. Habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo, del Sermón de la Montaña. Y estas antítesis de Yeshúa se encuadran muy bien en las discusiones intrafarisaicas sobre cómo entender mejor la ley aplicada al momento en el que se vivía. Es decir, era muy común discutir a fondo el sentido de la ley entre los fariseos del primer siglo y ninguno de esos maestros fariseos al debatir de este modo. Se creía Dios, ni mucho menos por dar su opinión, aunque pareciera que modificaba la ley. Las antítesis del Sermón de la Montaña de Yeshúa exponen la justicia del reino de Dios y gran parte de esas sentencias eran comunes con los diferentes grupos de judaísmo. Según la Torá Oral, podemos ver que Yeshúa, a veces, estaba de acuerdo con algunas sentencias de los saduceos y a veces, estaba de acuerdo con algunas sentencias de los fariseos. ¿Dónde tenemos esas sentencias transmitidas oralmente que después se escribió para no perderlas? En el Talmud. Y contra las doctrinas de Yeshúa, nada podrán objetar los judíos talmúdicos, por cuanto casi todas las enseñanzas morales y las parábolas que están escritas en el Nuevo Testamento, particularmente, el Sermón de la Montaña, se encuentran también dispersas en distintas partes del Talmud. No sólo en su contenido, sino frecuentemente con las mismas expresiones e idénticos ejemplos. Esto no quiere decir que los que escribieron el Talmud copiaron del Nuevo Testamento que fue escrito siglos antes. Y no puede ser al revés o viceversa, que el Nuevo Testamento copió del Talmud, porque el Talmud fue escrito siglos más tarde que el Nuevo Testamento. Lo que sí encaja es que todas esas sentencias vienen de la Torá Oral, siglos antes de nacer Yeshúa, como indican las pruebas. Esta transmisión oral no fue monolítica, como ya explicamos, sino llena de discusiones en torno a la Torá. Y lo que hizo Yeshúa, inspirado por Dios, como profeta e hijo escogido, fue poner orden en todas las discusiones y reunirlos a todos bajo las mismas alas. Yerusalén, Yerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina? Reúna sus pollos bajo las alas y no habéis querido. Mateo 23, 36 El sermón de la montaña eran más bien enseñanzas y sentencias generalmente conocidas y comúnmente admitidas por el pueblo de Israel. El sermón de la montaña Esheri baray lebev kihem yirauu et elohim Esheri rodfay shalom kibni elohim yikereu Esheri aniradafim begleala cedek kihem malchut ha-shamiin Esherikhem imiacharpu vayaradafu etkhem vayalilu alikhem begleli Simechu vagilu kizhachem rab vashamiin Heri kach radfou et hannabiyim shahiu lefnikhem etem melach הארץ vayem tobad lamelach melichotu kicad tuchzrlo hen no yitzelach od לשום dvar kiem laishlicho ha-chutsa la-yot mer-mess l-r-r-g-li h-barriot etem oor ha-olam l-r-r-g-li ¿Qué es lo que se puede hacer? Omero en el chame. Ad asher yabrú el Shamiín y el Erech, Efe yod Echad, Oteg Echad no yabrú mén el Torah, Beterrán yitcayim el Kul. Lekén, Kul ha-mifar Echad mén el Mitzvot Ketanot ha-Ele, O'melamad kach et abriot, Ketón yikere b'malakot ha-Shamiín. Pero Kul ha-ausay o'melamad, O'gadol yikere b'malakot ha-Shamiín. Omer Anilachem, Ocarga Akare, Omer Kaisen inángda enek brak, Omeramad hor-m sentiments énfist部 iba, Omeramad hor-saf длядher b'malakot ha-Shamiín, Omeramad hor-mifar Echad, Omeramad hor-mifar Saniin, Omeramad hor-mifar Echad mで молay mind her-dine, Omeramad hor-mifar Ramos-�il AMADI, Omeramad hor-mifar Echad whoro-mifar Echad, El señor ¡Gracias! Y si se ha llevado a la iglesia, le regalo a la iglesia. Y le digo a tutti, que todo el ha Y yo le diré a ti que no se siente en el cielo. Y no en el cielo, porque el pueblo es el cielo, y no en el cielo. Y también en el cielo, no en el cielo, porque no en la tierra no en un cielo. o lescóra. Ech t'ahe m'eladquem ¡Kén! ¡Kén! ¡No! ¡No! ¡Yotar mese! ¡Mien hará! ¡Semá atén! ¡Ki námar! ¡Iin tachat ¡Iin! ¡Shen tachat ¡Shen! ¡Voy a mí, ¡Amerl a chame! ¡Seló leitkomem al ause hará! ¡Had rabá! ¡Hasotér lechá al alquí haimánit! ¡Hapna el ave ¡gámeta! ¡No! 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 ¡ ¿Qué es lo que hacemos? ¿A lo que los demás hacen esto? Si ustedes respondan en el abuelo, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿A lo que los demás hacen esto? Así, serán salimos, como los abuelos que en el mundo se ha hecho. ¡Gracias por ver el video! 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 No el laCOO ha dicho, ¡Eð boots! ¡E 사고illos! El hájo sacrojo el parintal abadero, ¡son filvemos! ¡Eוא eso concedió adelante! Puntale, ¡sor gore siempre! ¡c � assured, Pane, testos! Lqun, todos los que se suman a las las cosas que están haciendo, se le hace con la señora que se vena a la habitación de suelo al salón, el Señor se resuelve, vieron los que se vena a la obra y salmó en la habitación, pero no se fue sin que se vena a la la salón, y todos los que se suman a las cosas que se vena a la habitación, se se vena a las cosas que se vena a las cosas que se vena a las cosas que se vena a la cual. El gancho se murió, vinieron los espacios, y despedieron los arrucos y despedieron en casa. El gancho se fue el gancho. Para demostrar que muchas antítesis del sermón de la montaña de Yeshua eran discusiones rabínicas, es decir, tradición oral, Torá oral, vamos a estudiar paso a paso todo el texto. El sermón de la montaña comprende entre los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Algunas de esas sentencias, además de la Torá oral, las podemos encontrar en la Biblia hebrea, es decir, en la Torá, en los salmos y en los profetas. Y no solo en la Torá escrita y oral, sino también de los escritos de Qumran. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta sentencia la podemos encontrar en Proverbios 29, 23 El orgullo del pobre lo humillará, el humilde de espíritu obtendrá honores. El Talmud dice, Cuando el templo estaba en pie, si una persona sacrifica un holocausto, recibe la recompensa por traer un holocausto. Y si sacrifica una ofrenda de comida, tiene la recompensa otorgada por traer una ofrenda de comida. Pero en cuanto a aquel cuyo espíritu es humilde, el versículo le atribuye crédito, por su oración, como si hubiera sacrificado todas las ofrendas, como se dice. Las ofrendas de Dios son un espíritu quebrantado. Salmos 51, 19 Enseña que un espíritu quebrantado es equivalente a las ofrendas a Dios en plural. Y además, su oración no se rechaza, como se afirma en la continuación de ese versículo. Un corazón quebrantado y contrito, Dios no lo despreciarás. Sanedrín, folio 43, columna 2 El Rabino Levitas de Javné, 80 al 110 de nuestra era, de la época de los Tanaín, dijo, Sé más humilde en espíritu, ya que la expectativa del hombre es convertirse en el alimento de los gusanos. Pirkei Abot 4, 4 Mateo 5, 4 Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Esta sentencia la podemos encontrar en Salmos 37, 11 Más poseerán la tierra a los humildes y gozarán de inmensa paz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta sentencia la podemos encontrar en Salmos 147, 3 Él sana a los derrotocorazón y venda sus heridas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud. Rabán Gamliel dice, Quienquiera que hace misericordia con las criaturas, se le concede misericordia del cielo. Talmud Babli Masejet Shabbat 151b 14 El sermón de la montaña, en Mateo, dice Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta sentencia la podemos encontrar en escritos de Qumran. Bendito aquel que dice la verdad, con corazón puro y no calumnia con su lengua. 4Q Asenrayot, fragmento 2 Y también esta sentencia la podemos encontrar en los Salmos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Salmos 24, 3-4 El sermón de la montaña, en Mateo, dice Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta sentencia la podemos encontrar en los Salmos Apártate del mal y obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Salmos 34, 14 El sermón de la montaña, en Mateo, dice Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud. Rabí Abahu dice El hombre tiene siempre que procurar estar entre los perseguidos y no entre los perseguidores. Talmud Babli Masejet Babakama 93a Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. La sal de la tierra Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la asalará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. La luz del mundo Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yeshúa y la ley No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñan los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud. Ten cuidado tanto de un mandamiento ligero como de uno grave porque no conoces la recompensa por el cumplimiento de los mandamientos. Pirkei Abot 2.1 Ben Azai, entre los años 100 y 130 después de Yeshúa, dijo Sed rápido en cumplir un mandamiento menor como en el caso de uno mayor y huya de la transgresión porque un mandamiento conduce a otro mandamiento. Y la transgresión conduce a otra transgresión porque la recompensa por cumplir un mandamiento es otro mandamiento y la recompensa por cometer una transgresión es una transgresión. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Yeshúa y la ira ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal? Pues yo os digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín y el que le llame renegado será reo de la jehena de fuego. Reis Lakish años 200-275 dijo Alguien que levanta la mano para golpear a otro aunque en última instancia no lo golpee es llamado malvado como dice y dos hebreos estaban luchando entre sí y dijo al malvado ¿Por qué deberías golpear a tu amigo? Éxodo 2-13 La frase ¿Por qué golpeaste? no se menciona sino más bien ¿Por qué deberías golpear? que indica que el que levantó la mano para golpear a otro incluso si finalmente no lo golpeó se llama malvado. Y Mishneh Torah 5-2 sobre el que hiera una persona o propiedad dice Está prohibido incluso levantar una mano contra otra Si alguien levanta una mano contra otra aunque no lo haya golpeado es malo Mishneh Torah 5-2 Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano Luego vuelves y presentas tu ofrenda El gran respetado el Hazar Ben Hazarías del año 100 aproximadamente dijo De todos tus pecados delante del Señor serás limpio Levítico 16-30 Porque en Yohagipurín se efectúa la expiación de las transgresiones entre el hombre y Dios pero no se efectúa la expiación de las transgresiones entre el hombre y su prójimo Un comentario más reciente del Musar Orhot Zadikín 26-109 comenta El que golpea a su compañero y le causa dolor ya sea en asuntos de dinero o con palabras fraudulentas no hay expiación para él a menos que pueda apaciguar a su compañero Y el día de la expiación espía únicamente los pecados que existen entre el hombre y Dios Pero en cuanto a los pecados entre él y su prójimo primero debe apaciguarlo Yoma 85-B El que levanta la mano contra su compañero aunque no lo golpeó se le llama un hombre malvado Sanedrín 58-B y debe pedirle perdón sólo así puede hacer expiación El sermón de la montaña en Mateo dice Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel Yo te aseguro no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Las transgresiones del hombre contra Dios el día del perdón las perdona Pero los pecados contra el prójimo el día del perdón no los perdona en tanto consienta su prójimo Esto lo explicaba Rabí Eleazar Ben Hazar y Yah De todos los pecados inferidos contra el Eterno seréis purificados Bajikra 16.30 Esto es Los pecados contra Dios los espía el día del perdón Los pecados contra el prójimo no los perdona el día del perdón hasta que no consienta su prójimo Mishnah Masejet Masejet Yomá 8.9 Y cuanto a lo que dice No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Bajikra Bajikra Kunran 19.18 Todo hombre de entre los que entraron en la alianza Brit que introduzca contra su prójimo una palabra que no es con represión ante testigos y que introduzca cuando esté airado o lo cuente a sus Zekkening ancianos para que lo desprecien este es el que se venga y guarda rencor ¿Acaso no está escrito que sólo él se venga de sus adversarios y él guarda a sus enemigos Nahún 1.2? Si guardó silencio sobre él de un día para otro o le acusó de una ofensa capital cuando estaba airado contra él su culpa está sobre él pues no cumplió la misba precepto de Dios que dice tú deberás reprender a tu prójimo para no incurrir en pecado por su causa Baikra 19.17 Sheter Damashek 9.28 El sermón de la montaña en Mateo dice Yesúa y el adulterio ¿Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pues yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud quien mira a una mujer con intención impura es como si él ya tuvo relaciones con ella Talmud Masajet Kalah Capítulo 1 Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado sácatelo y arrójalo de ti Mas te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado córtatela y arrójala de ti Mas te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la ajena Yeshúa y el divorcio También se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio Pues yo os digo todo el que repudia a su mujer excepto el caso de fornicación la hace ser adúltera y el que se case con una repudiada comete adulterio Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud La escuela de Shammai dice No divorcie un hombre a su mujer a no ser que la encuentre culpable de algo indecoroso Talmud Babli Massehet Giting 90 La escuela de Shammai afirma Nadie se divorciará de su mujer a no ser solo si se encuentra en ella indecencia ya que está escrito porque encontró en ella algo ignominioso Devarim 24.1 Misna Massehet Giting 9.10 No tomará otra mujer además de ella porque solo ella estará con él todos los días de su vida Si muriese tomará para sí otra de la casa de su padre de su familia Megilat Hamikdash 57.17.19 Son capturados dos veces en la fornicación por tomar dos mujeres en sus vidas a pesar de que el principio de la creación es varón y varona los creó Sheter Damashek 4.20.21 Jesúa y los juramentos Habéis oído también que se dijo a los antepasados no perjurarás sino que cumplirás al Señor tus juramentos pues yo digo que no juréis en modo alguno ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el escabel de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni tampoco jures por tu cabeza porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro sea vuestro lenguaje sí sí no no que lo que pasa de aquí viene del maligno esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud dice Rabí Yehudá tú sí sea verdadero y tú no sea verdadero Talmud Masejet Baba Mezia 49a El sermón de la montaña en Mateo dice el amor hacia los enemigos habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pues yo os digo no resistáis al mal antes bien al que te abofeteen la mejilla derecha ofrécele también la otra esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud que ofrezca su mejilla al que hiere Eijá 3.30 El sermón de la montaña en Mateo dice al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Raba le dijo a Raba Barmari si te piden un burro prepara también una silla de montar para su espalda es decir no discuta su declaración Baba Kamma Folio 92 Columna 2 Y al que te obligue a andar una milla vete con él dos a quien te pida da y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda Esta sentencia la podemos encontrar en los Salmos El justo tiene misericordia y da Salmos 37.21 Todo el día es misericordioso y da prestado Salmos 37.26 El sermón de la montaña en Mateo dice Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos Esta sentencia la podemos encontrar en el Tanaj Un destino común para todos para el justo y para el malvado el puro y el manchado el que hace sacrificios y el que no los hace así el bueno como el pecador el que jura como el que se recata de jurar Eclesiastes 9.2 Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Abba Saúl dice sobre el versículo Lo engrandeceré significa que te parezcas a él Así como él es misericordioso y compasivo Sé tú también misericordioso y compasivo Talmud Babli Masejet Shabbat 133b Yeshúa y la limosna Mateo 6.1 Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial Del Rabino Janai de la primera generación de los Amorayim de la tierra de Israel está escrito La Gemara pregunta ¿Cuál es el significado del final de ese versículo? Ya sea bueno o malo Eclesiastes 12.14 Este versículo indica que Dios juzga al hombre con dureza incluso por las buenas obras que realiza Los sabios de la escuela del Rabino Janai dicen Este versículo se refiere a alguien que da caridad a una persona pobre en público Aunque realizó una buena acción avergonzó al pobre Como en el caso del Rabino Janai que vio a un cierto hombre que estaba dando un dinar a un pobre en público Él le dijo Hubiera sido mejor si no se lo hubieras entregado como lo hiciste como ahora se lo diste y lo avergonzaste El sermón de la montaña en Mateo dice Por tanto cuando hagas limosna no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres En verdad os digo que ya reciben su paga Tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Rabí Eleazar dice Quien da caridad en secreto es mayor que Moshe Rabeinu Talmud Babli Masejet Baba Batra 9b Yesúa y la oración Y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres En verdad os digo que ya reciben su paga Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Rabí Una dice en nombre de Rabí Meir La persona debe dirigirse a Dios con pocas palabras Talmud Masejet Berajot 61a El sermón de la montaña en Mateo dice No seáis como ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo Vosotros pues orad así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre La expresión Padre nuestro que estás en los cielos de Mateo 6.9 se encuentra dos veces en la Mishná en Yomá 8.9 y Sotán 9.15 Cada parte de esta oración es decir la oración del Señor ocurre en las oraciones y enseñanzas de los maestros judíos en el Talmud Así que todo el Padre nuestro tiene su hogar en la tierra del judaísmo La Mishná el escrito más antiguo del Talmud menciona tradiciones para la oración Existe un tratado talmúdico completo especialmente dedicado al tema de la oración y que fue titulado como Berajot Por ejemplo enseña la posición exacta de las oraciones el grado de inclinación y otras cosas a las que Yesúa podría haber realizado y que se menciona extensamente como una importancia primordial En el mismo tratado también tenemos una serie de oraciones de diferentes rabinos Un ejemplo de las oraciones es Rab Sheshet del siglo III después de Yesúa Cuando había ayunado rezó Maestro del universo he revelado delante de ti que cuando el templo está de pie uno peca y ofrece un sacrificio y aunque solo se ofreció su grasa y sangre de ese sacrificio en el altar su transgresión es espiada por él y ahora me senté en observancia de un ayuno y mi grasa y sangre disminuyeron Que sea tu voluntad que mi grasa y sangre que disminuyeron se consideren como si ofreciera un sacrificio delante de ti en el altar y puedo encontrar favor en tus ojos Berajot Folio 16 Columna 2 Venga tu reino hágase tu voluntad así la tierra como en el cielo nuestro pan cotidiano danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud ¿el pecado de quien él perdonó? de quien perdona las transgresiones a él cometidas Talmud Talmud Babli Masejet Ros Hasanah 17a Yeshúa y el ayuno Cuando ayunéis cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan en verdad os digo que ya reciben su paga tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Tesoros en el cielo No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban Amontonaos más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan ni ladrones que socaven y roben porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud luego de que el rey Mumbaz repartió su riqueza y la de su familia a los pobres él dijo mis ancestros juntaron riquezas aquí abajo pero yo junto arriba mis ancestros juntaron riquezas en un lugar en que la mano del hombre puede llegar y robar pero yo junto en un lugar donde la mano del hombre no puede llegar Talmud Babli Masejet Bababatra 11a La lámpara del cuerpo la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará a oscuras y si la luz que hay en ti es oscuridad ¿qué oscuridad habrá? Dios y las riquezas nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y al dinero esta sentencia la podemos encontrar en el Tanaj aleja de mí la mentira y la palabra engañosa no me despobreza ni riqueza déjame gustar mi bocado de pan no sea que llegue a hartarme y reniegue y diga ¿quién es Adonai? o no sea que siendo pobre me dé al robo e injurie el nombre de mi Dios Proverbios 30 8-9 El sermón de la montaña en Mateo dice El afán y la ansiedad por eso os digo no andéis preocupados por vuestra vida que comeréis ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en granelos y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros más que ellas? Esta sentencia la podemos encontrar en los Salmos el que dispensa al ganado su sustento a las crías del cuerpo cuando chillan Salmos 147-9 Y también la encontramos en el Talmud ¿Has visto alguna vez un animal o ave que tenga oficio? Y sin embargo son alimentados sin dolor y eso que han sido creados para servirme Yo que he sido creado para servir a mi creador debo con más razón ser alimentado sin dolor Rabí Simeón Ben Eliézer Tratado Kidushin Capítulo 83 Jesúa dijo Por lo demás ¿quién de vosotros puede por más que se preocupe añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo ¿cómo crecen? No se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios así la viste ¿no lo hará mucho más con vosotros hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a vestirnos? que por todas esas cosas se afanan los gentiles pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura Esta sentencia la podemos encontrar en los Salmos Ten tus delicias en Adonai y te dará lo que pida tu corazón Salmos 37 4 Jesúa dijo Así que no os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo cada día tiene bastante con su propio mal Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Rabí Eliezer dice Todo aquel que tiene pan en su canasta y dice ¿qué comeré mañana? No es sino una persona de fe pequeña Talmud Babli Masejet Sotá 48b Moshe le dijo a Dios Señor del Universo es suficiente con el sufrimiento de este tiempo Talmud Babli Masejet Berajot 9b El juzgar a los demás Mateo 7 1 No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Estudiaron los Rabinos Quien juzga a su compañero favorablemente también él es juzgado favorablemente Talmud Babli Masejet Shabbat 127 27b Rabí Meir dice En la medida en que la persona juzga a otros así lo juzgan a él Talmud Babli Masejet Sotá 8b Jesúa Jesúa dijo ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita saca primero saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Rabí Tarfón dice si uno dice a otro quita la astilla de entre tus ojos él le puede responder quita la viga de entre tus ojos Talmud Masejet Araquín 16b Jesúa dijo no deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas delante de los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen Esta sentencia la podemos encontrar en el Tanaj A oídos de necio no hables porque se burlará de la prudencia de tus dichos Proverbios 23 9 La oración y la regla de oro Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá Esta sentencia la podemos encontrar en el Tanaj Me invocaréis y vendréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón Jeremías 29 12-13 Jesúa dijo ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan Por tanto todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacedselo también vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas Esta sentencia la podemos encontrar en el Talmud Gilel le dijo Lo que te es odioso para ti no se lo hagas a tu compañero Esto es toda la Torah el resto es su comentario Ve y estudiala Talmud Shabbat 31a La puerta estrecha Entrad por la entrada estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella Mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que lo encuentran Por sus frutos Los frutos los conoceréis Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos Pero el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Ni un árbol malo producir frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego Así que por sus frutos los reconoceréis Nunca os conocí No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial Muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Jamás os conocí Apartaos de mí agentes de iniquidad Esta sentencia la podemos encontrar en el Tanaj Apartaos de mí todos los malvados pues Adonai ha oído la voz de mis sollozos Salmos 6 8 Los dos cimientos Así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Cayó la lluvia y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y rumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y sucedió que cuando acabó Jesúa estos discursos la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas hasta aquí llega el texto del sermón de la montaña de Jesúa más adelante en Mateo 18 15-17 referente a como se debe perdonar al hermano dice si no te escucha toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos si les desoye a ellos díselo a la comunidad y si hasta la comunidad desoye sea para ti como el gentil y el publicano yo os aseguro todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo Mateo 18 15-17 sentencias que encontramos en Mishneh Torah y en Cherej Hayahad el Ramban dice si uno ve a su compañero que ha cometido un pecado o no marcha por buen camino tiene la orden de hacerlo retornar al bien y de hacerles saber que está haciendo culpable por sus malas obras Mishneh Torah Hilhot de Ot 6-7 que uno reprenda a su hermano en verdad en humildad y en amor misericordioso para con el hombre Bagat que nadie hable a su hermano con ira o murmurando o con dura cerviz o con espíritu maligno y que no lo odie en la obstinación de su corazón sino que lo reprenda en el día para no incurrir en pecado de culpa y además que nadie lleve un asunto contra su hermano delante de los rabín numerosos si no es con represión ante testigos es una interpretación errónea muy común tanto dentro del mundo judío como del cristianismo que el Nuevo Testamento pertenece solo a la iglesia y no al pueblo judío y que Jesús estableció una nueva religión una nueva fe y que el concepto antiguo que relaciona al judaísmo como la verdadera religión y al Dios del pueblo judío como único Dios verdadero y pueblo elegido por Dios no tiene ninguna validez el concepto que habla sobre el Nuevo Israel o acerca del Israel espiritual cristiano refleja esta idea la cual prevalece dentro del mundo cristiano donde la iglesia ha tomado el lugar de Israel y de los judíos y que si ellos los judíos pretenden ser salvos deben convertirse al cristianismo y por consiguiente deben renunciar a su judaísmo cuando escudriñamos el material bíblico y la fuente de datos posterior a la Biblia vemos que el Nuevo Testamento sus enseñanzas su esencia misma y su mensaje están profundamente enraizadas en el mundo del primer siglo en la tierra de Israel y en su legado judío tanto en su herencia judaica de la Biblia hebrea como también y por supuesto también en su herencia rabínica contemporánea a Yeshua en el siglo I así que en el Talmud tenemos muchos pasajes que pertenecen a la época de Yeshua no podemos asegurar que sean 100% contemporáneos a Yeshua pero tenemos métodos críticos de distinción por el lenguaje y por el contexto podemos determinar qué textos son de la época de Yeshua y del primer siglo después de Yeshua o si fueron confeccionados posteriormente o atribuidos a rabinos antiguos sin embargo esto no debe preocuparnos ni alejarnos de nuestra comprensión del Talmud como un documento muy valioso para el entendimiento de la historia del Nuevo Testamento esto por supuesto cuando tomamos en consideración las diferentes posibilidades de usos e interrelaciones actualizadas de los rabinos del Talmud de tal modo en el Talmud encontramos pasajes relevantes y discusiones relevantes que describen realidades que fueron contemporáneas al apóstol Pablo y con el mundo de Yeshua en el siglo I por esta razón para nosotros el Talmud debe ser consultivo no normativo y esta es la razón por la cual debemos estudiar todo este material si queremos realmente entender el Nuevo Testamento en todo su contenido histórico examinadlo todo retened lo bueno Primera Tesalonicenses 5 21 El contexto histórico que tenemos en la literatura judía de ese periodo sirve para arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo del Nuevo Testamento Entonces ¿Cuál era la autoridad de Yeshua? Eso lo estudiaremos en la tercera parte de este capítulo 12 de Los secretos de Yeshua shelf de Yeshua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!